¿Está segura que usted no vio en un grupo de cuatro amigos? Uno y dos es negro. ¿Seguro? Desde que yo llegué aquí no han venido. Qué pena, señor, yo sí vi el grupo del negrito. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, esta mañana me pidieron el baño prestado para cambiarse. ¿Para cambiarse? Sí, se estaban arreglando para el matrimonio. ¿Matrimonio? Sí, el de la pelilarguita. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? En la iglesia, en la iglesia, aquí, por allá. Fernando Lucena acepta a Tatiana Zamper como su esposa. ¡Vamos, vamos! ¡Antes de que comestan una locura! Sí, padre. Acepto. ¡Manuel, ahí está la iglesia! ¿Y usted, Tatiana Zamper? ¡Ay, Dios! ¿Acepta a Fernando Lucena como su esposo para quererlo, amarlo y respetarlo por toda la vida? Hija, ¿te sientes bien? ¡Manuel, ¿qué te pasa? ¡Paremos un minuto, sí! ¿Te sientes bien, Manuel? ¡Estás un minuto! ¡Manuel, por favor! No, Manuel. Respire mejor, yo voy a ver qué pasa. Así, ¿usted qué es aquí descansando, don Manuel? Tatiana, ¿por qué no contesta, entonces? ¿Seguro que quieres continuar? Yo no le dejo mi house ni abstiene a nadie. ¡Manuel, ayúdenme! Si no puede caminar. Vamos, ¿por qué no se relaja? ¿Por qué no para eso? ¿Por qué no para eso? ¿Por qué no para eso? Falta el aire, le falta el aire, Manuel. ¡Manuel! ¡Manuel! Te hago la pregunta otra vez. ¿Aceptas a Fernando Lucena como tu esposo para quererlo, respetarlo y cuidarlo por toda la vida? Sí, padre, acepto. Entonces, nos declaro a partir de hoy, marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¡Latiana! ¡Latiana! Manuel, Manuel, por favor. ¡Latiana! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, papá! ¡Toma, Manuel! ¡Toma, Manuel! ¿Qué te pasa, Manuel, amor? ¡Ay, no, el amor! ¡Toma! ¡Toma, doctor! ¡Doma, doctor! Estamos en el momento. ¡Como que irá al hospital! ¡Pero es rápido! ¡Latiana! ¡Latiana! ¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor! ¡Ay, papá! ¡A ver, Tania, Tania! ¡Ay, tania! ¡Qué abundancia! ¡Qué abundancia! Bueno, sí, sí, vaya. Por favor. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.